Soy mediadora yo creo que por casualidad y la verdad es que soy mediadora porque creo que la mediación puede ayudar a las personas a resolver sus conflictos de forma eficaz e inteligente. ¿Y por qué soy de MediCamp? Pues soy de MediCamp porque creo que las instituciones juegan un papel fundamental, han jugado, están jugando un papel fundamental en la difusión y en el control de la mediación en el sentido de que pueden ofrecer muchas garantías tanto a la sociedad como a los usuarios y como a los propios mediadores unas garantías de eficacia y unas garantías de seguridad y un mínimo, un estándar de calidad adecuado y una buena praxis y por eso es importante hacerlo a través de las instituciones. Y la mediación la verdad es que fue una sorpresa. ¿Por qué fue una sorpresa? Porque descubrí que había un sistema para resolver los conflictos muy efectiva. Yo creo que conflictos tenemos siempre en la vida, aunque no los quieras tener, los tienes y entonces lo que sí que tenemos que aprender es a gestionarlos de forma inteligente y eficaz respetando a nosotros mismos nuestros intereses y las necesidades y también es importante respetar a los demás. Y yo creo que con la mediación se consigue esto, entonces para mí es importante y por eso creo que eso es lo que es la mediación. Pues como ya te he dicho antes, yo creo que es muy importante tener un sistema bueno de gestionar nuestros conflictos. Conflictos los encontramos tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional, como siempre, aunque no los quieres tener, los tienes. Y entonces es bueno para ellas porque les enseña o les ayuda a gestionar los conflictos que tienen. Como ya he dicho, respetándose a ellos mismos sus necesidades e intereses y al mismo tiempo respetando a los demás. Entonces es bueno para ellos porque van a solventar los conflictos que tengan de forma inteligente. También es verdad que no es la panafea universal, es decir, hay muchos conflictos que no se pueden resolver a través de la mediación. Pero yo creo que la gran mayoría de ellos sí que se pueden resolver a través de la mediación. Yo creo que los abogados somos una pieza fundamental para el asesoramiento de las personas que vienen a vernos y que están con nosotros en nuestros despachos. Entonces considero que es importante que ese asesoramiento se dé siempre favoreciendo, respetando lo que la persona te dice, pero favoreciendo los mecanismos mejores para solucionarlos. Por eso es importante que estén con la mediación. Y luego dentro de la mediación, propiamente dicho, es importante porque aunque el protagonismo fundamental de la mediación la tienen las partes, sí que es verdad que esas partes los mediadores no podemos asesorar en ningún caso. Entonces es necesario que les hagan el acompañamiento para la toma de decisiones que ellos hagan, incluso para al final del todo, para redactar los acuerdos y si se llegan a acuerdos, la figura del abogado es fundamental. Como ya he dicho, el protagonismo lo tienen fundamentalmente las partes y son las que tienen que hablar y tal, pero la figura del abogado yo creo que las tranquiliza y al mismo tiempo las da garantía y seguridad. Por eso considero que es importante que estén incorporados totalmente a la mediación. Gracias.